250 mujeres de la comuna fueron agasajadas por el municipio de Ozono en el marco de la Expo Belleza, Salud y Cuidado, que tuvo lugar en el Centro Cultural, una actividad inserta dentro del programa de festejos por el aniversario número 458 de la ciudad. En el lugar, estas dos horninas, pertenecientes a diferentes programas de apoyo que ejecuta la Casa Edilicia Local, accedieron a sesiones gratuitas de maquillaje, peluquería, manicure, podología y masajes corporales, una instancia que se lleva a cabo hace ya varios años, convirtiéndose, por cierto, en una tradición en esta fecha tan especial para la comuna, donde las mujeres son las protagonistas, disfrutando de una experiencia inolvidable que estamos seguros va a contribuir a mejorar su autoestima, señaló a las presentes el alcalde Jaime Bertín, quien compartió con estas personas durante esta actividad. Es un trabajo que hacemos permanentemente, año a año, para aniversario, de tal forma, cierto, de llegar a las mujeres en un acto bonito, directo, que va a la persona como tal, al ser humano. Yo creo que eso es lo que se rescata, la gente está muy contenta, muy feliz, y realmente está llegando mucho, mucho público y eso me parece muy bien. Tiene mucho sentido cuando organizamos una cosa como esta y que realmente la gente nos responde, cierto, como lo está haciendo en este momento. Una de las mujeres que asistió a este evento municipal fue Patricia Levican, vecina de Villa Aurora, en Rahué Alto, quien señaló que para ella este evento fue muy importante en materia de mejorar su autoestima. La actividad me parece muy bonita, te hace sentir bien, te da ánimo para seguir adelante, es bonito, en conclusión, muy bonito. Esta Expo Belleza, Salud y Cuidado también consideró stands informativo en materia de salud ginecológica y promoción de vida saludable, junto a la venta de productos naturales para el autocuidado personal, la toma de exámenes preventivos de salud y también el control de peso y talla.